¡Hola! ¡Muy buenas a todos amigos amantes del cine de terror! ¿Qué tal estáis? Sed bienvenidos a un vídeo más para mi canal. Soy JohnnyBL y este es un vídeo de los que os gustan, de los que me pedís, de vuestros favoritos, un vídeo de combates a muerte. Bien, como sabéis que estamos en verano y el torneo lo tengo parado hasta septiembre, pues no os quería dejar sin vuestra ración de combates a muerte. Y como ya he hecho combates entre personajes de todo tipo del mundo del terror, del cine del terror, pues he decidido desmarcarme un poquito y aunque siguen siendo personajes terroríficos, no son de carne y hueso, no son humanos, no son monstruos, son dinosaurios. En efecto, el cine de dinosaurios de un tiempo a esta parte ha sido muy socorrido sobre todo por la saga Jurassic Park y ahora posteriormente vuelve a estar en vogue por la saga Jurassic World. Así que he decidido imaginar o pensar qué pasaría si se enfrentan dos de los titanes, dos de los pesos pesados, el tiranosaurio Rex contra el espinosaurio. ¿Qué me decís? ¿Os apetece? ¿Os parece un combate entretenido, atractivo de ver? A mí mucho, porque me encantan los dinosaurios y me lo he pasado muy bien haciendo esta reseña y esta valoración, esta comparativa y este combate salvaje entre dos bestias del jurásico. Así que tenéis vuestras apuestas amigos, ¿sabéis quién ganaría? Pues hacerlas rápido porque esto empieza ya. Bueno, antes que nada deciros un par de aclaraciones antes de comenzar con este combate. Uno, hay que echarle imaginación ya que oficialmente hablando o cronológicamente hablando, este combate hubiera sido imposible de que se diera en la naturaleza, en la tierra, en la vida real, ya que no coincidieron estas dos especies de dinosaurios ni en territorio, geográficamente hablando, ya que el tiranosaurio Rex residía o vivía en lo que hoy se conoce como Norteamérica y el espinosaurio residía o sus restos se han encontrado en África. Así que geográficamente hablando, nunca han estado juntos y cronológicamente hablando, el tiranosaurio existió al final del Cretácico, mientras que el espinosaurio existió o anduvo o vivió a mediados del Cretácico. Así que es un combate de ficción, eso por un lado. Y por otro lado también quería aclarar que no voy a recrear el tiranosaurio Rex contra el espinosaurio que hemos visto en la película Parque Jurásico 3, porque ya sé que alguno estará pensando una vez que vea el devenir del combate, pues yo he visto en esta película que pasa tal cosa o pasa otra. No, aquí me he basado en documentos reales, en atributos reales y en datos reales que he ido recopilando de estas dos especies. Así que aclarados estos dos puntos, comenzamos. Bien, pues vamos ya a empezar con el primer atributo, que si bien en el combate entre humanos no es demasiado determinante, en el apartado de animales o en combates con animales, creo que es bastante crucial, por no decir determinante, y es el apartado de... TAMAÑO. Por todo se ha sabido que el animal que tenga más tamaño tiene muchas más posibilidades de vencer, aunque eso sí, se tiene que compaginar muy bien con otros atributos. Solamente por tener tamaño no te garantiza ser el vencedor, sino mirar esos herbívoros gigantescos. Bien, empezamos con el Tiranosaurio rex, que tenemos constancia de que ha tenido unos tamaños entre 3,7 metros y 6,1, así que más o menos unos 6 metros de media. Y por su contraparte, el Spinosaurio, hemos encontrado especímenes de 4,3 metros hasta 7 metros. Así que por un metro más o menos de diferencia, un metro de alto, que es bastante. El Spinosaurio se va a llevar este primer punto, este primer atributo, y es que es una especie mucho más grande que su contrincante Tiranosaurio rex. En esta tierra llena de asesinos gigantes, siempre hay una bestia más grande. Bueno, seguimos avanzando y vamos ahora con el segundo atributo, que no es otro que el de fuerza. Y para ver la fuerza de estos dos monstruos, de estos dos seres, de estos dos animales prehistóricos, he decidido que qué mejor manera que ver su masa corporal, su tamaño, su corpulencia. Así que vamos allá. El Tiranosaurio rex está comprendido, los huesos que se han encontrado, de entre 4.500 y 14.000 kilogramos. Por el contrario, el Spinosaurio está comprendido entre 6.400 y 7.500 kilogramos. Así que como masa corporal, como ser más, más robusto, más bien estancado, más bien plantado, tenemos al Tiranosaurio rex. Pero, por el contrario, tenemos al Spinosaurio, que aunque tenga menos masa corporal, pues también es más delgado, pero también es más largo. Y como la fuerza, evidentemente, no se puede solamente medir en relación al peso, pues también he de deciros que si estamos en tierra firme, quizás el Tiranosaurio rex, pues estuviera mejor posicionado, porque sabemos que con esas pedazos de patas traseras es una roca. Pero, por el contrario, si estamos a la ribera de un río, si estamos con agua, si el Spinosaurio atacara al Tiranosaurio rex desde un medio acuático, pues evidentemente tendría todas las de ganar, ya que el Spinosaurio es muy buen cazador acuático. De hecho, se dice que mucha de su morfología está presente hoy en día en los cocodrilos. Así que en el atributo de fuerza los veo muy, muy, muy iguales. Tan iguales que les voy a dar un empate. Porque por peso y por robustez el Tiranosaurio gana, pero por corpulencia y por versatilidad, pues creo que el Spinosaurio también daría mucho que hablar. Así que en un choque de cuerpos creo que sería un empate entre estas dos criaturas prehistóricas. Proseguimos con este gran combate y vamos ahora a ver el tercer atributo, que es el de mordedura. Evidentemente, estas dos criaturas tienen un punto fuerte, que son sus mandíbulas, feroces, mortales y voraces. Así que vamos a ver la mordedura del Tiranosaurio rex, por ejemplo, que bueno, como ya todos le conocéis de haberle visto en películas y en documentales, tiene una cabeza enorme, de 1,4 metros. Y la boca abierta llega de 50 a 60 metros. Además tiene unas aletas laterales que permiten una apertura mucho mayor. La presión de la mordedura del Tiranosaurio rex es de 5,8 toneladas. Ojo, y eso quiere decir que según los últimos estudios, como buen Tiranosaurio, pues tiene la mayor mordedura carnívora de todos los terrestres que se ha visto hasta la fecha, de todos los Tedrópodos. Así que ya partiendo de la base de que los Tiranosaurios son superiores en mordedura a los no Tiranosaurios, he de decir que la mordedura del rex va a ganar. Este puntito lo va a ganar el rex. Y es que si ya nos ponemos a ahondar un poquito más en este apartado, os diré que los dientes del rex son desiguales y reforzados en el borde posterior. Están afilados y curvados hacia atrás, lo que impide roturas y puede desgarrar mucho mejor la carne. Por su contrapunta, la mordedura del espinosaurio también es muy poderosa, está muy equiparable. Pero tiene unos dientes cónicos, rectos y casi todos son iguales. Está más pensada para cazar presas acuáticas o dinosaurios que sean un poquito más pequeños que él o unas presas inferiores. De todos modos, como digo, los Tiranosaurios tienen la mejor mordedura, la más potente de todos los seres que se han descubierto. Así que en mordedura, el rex está ahí para plantar cara y para poner la igualdad en este combate. Cuando nos fijamos en el cráneo de un T-Rex, vemos un cráneo que estaba hecho para morder con fuerza. En el espinosaurio, en cambio, vemos una configuración totalmente diferente. En realidad, este cráneo no está hecho para ejercer una gran fuerza sobre su víctima, sino que sus dientes están más bien dispuestos para atrapar y sujetar. Bien, vamos ahora a un atributo que me parece no crucial, no importante como para decantar una batalla. Pero ojo, porque también es bastante a tener en cuenta. Y es la versatilidad. ¿La versatilidad qué quiere decir? Pues cómo se desenvuelven estos dos seres en cualquier campo. Bien, sabemos que el Tiranosaurio es un depredador nato, pero siempre en tierra firme. Si estamos a campo a través, evidentemente es letal. Y si estamos a la sombra de algún bosque, algún bosquete, pues también es bastante mortífero, aunque pierde un poco. Pero si le llevamos al terreno acuático, el Tiranosaurio rex perdería. O sea, todo lo que ha ganado en campo a través, en ríos, en lagos, en estanques, en mares, nada, cero. Por su contraparte, el Spinosaurio está muy bien plantado en ríos o en lagunas, porque es un dinosaurio acuático que puede nadar a grandes velocidades y capturar a presas acuáticas, tenderle emboscadas y capturarles. Y si le ponemos al Spinosaurio en tierra firme, pues también se desenvuelve bastante bien. Está claro que en tierra firme el Tiranosaurio tiene un pelín de ventaja, pero en el agua el Tiranosaurio es cero, mientras que el Spinosaurio es muy superior. Así que, como no sabemos bien en el terreno en el que se enfrentarían estas dos criaturas, en modo de versatilidad, polivalencia, pues creo que el Spinosaurio va a ganar este punto, ya que se puede desenvolver mejor en ambos medios. Y quietos, 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 no os vayáis todavía, os habéis quedado con más ganas de terror, pues recordaros que podéis escucharme también en la radio, en el programa Hombres de Negro. Bueno, ahí hago mi claqueta de medianoche hablando de cine de terror. Y si aún así os apetece saber más de Johnny BL, pues deciros también que me podéis encontrar con un tono de más humor y más desenfadado en Agencia Geek de Noticias. Además de eso, sabéis que podéis seguirme en cualquiera de mis múltiples redes sociales. Toda la información abajo del vídeo. Descubrieron que su forma cónica y espaciado hacían que fuesen perfectos para atrapar, perforar y apretar, a diferencia de la boca de un T-Rex, que estaba preparada para aplastar, rasgar y rajar. Y siguiendo la tendencia lógica que llevamos en el punto anterior, pues nos llega a este quinto apartado, que es el de velocidad. Y aquí va un poquito en concordancia a lo anterior. La velocidad del Rex es en tierra firme muy superior, son 27 km por hora, lo que es una barbaridad. Pero en agua, en mar, el Spinosaurios, nada también muy rapidísimo. Y el Rex no tendría nada que hacer en terreno acuoso. En tierra firme sí que es verdad que el Spinosaurio es un poquito inferior, pero solamente un poquito. Así que, como decía antes, también va un poquito a colación con la versatilidad. Es mucho más versátil y aunque sí que sea más veloz el T-Rex, pero por un poquito el Spinosaurios le mantiene a raya y creo que en un combate entre ambos estarían muy igualados. Así que, en el apartado de velocidad, les voy a dar un empate a estas dos criaturas. Pesaba más y tenía mayor alcance que el legendario T-Rex y que los demás grandes dinosaurios depredadores. Bueno, y ya como último atributo para reseñar, para valorar en este increíble combate, va a estar el atributo de Miembros. Miembros, quiero tratar las partes del cuerpo más poderosas de cada contendiente. Si bien es verdad que en el T-Rex ya hemos hablado de su mandíbula, ahora quiero hablar de sus poderosas piernas, unas robustas patas que le otorgaban muchísima estabilidad. Pero, por el contrario, creo que no es un miembro tan poderoso como las garras, los brazos superiores que tenía el Spinosaurio. El T-Rex, si de algo carecía, era de miembros superiores, ya que tenía unos raquíticos bracitos que no podían agarrar ni a la presa más débil. Y por el contrario, el Spinosaurio tenía unos poderosos brazos con una uña corva y resistente del dedo inferior, que es un arma mortífera para poder agarrar, desgarrar, atrapar y sostener presas. Así que en el apartado de miembros, creo que es mucho más fructífero en este combate tener dos brazos con los que agarrar a tu adversario que unas piernas con las que darte estabilidad. En miembros, y creo que es un punto muy, muy, muy crucial o decisivo para esta batalla, creo que el Spinosaurio se la lleva. Cada uno de sus brazos más grandes que un humano adulto acaban en tres enormes ganchos para carne. Bueno amigos, pues hasta aquí los atributos, hasta aquí estos dos contendientes, ya sabéis sus pros, sabéis sus contras, o más o menos os habréis hecho una pequeña idea de cómo son a la hora de cazar y a la hora de atacar. Simplemente antes de pasar al recuento final de los puntos, deciros una pequeña valoración, una pequeña complementación, y es que en general el T-Rex era un cazador, un tiranosaurido que vivía por y para matar. Sin en cambio, el Spinosaurio no era tan agresivo, esperaba más a la linde del río escondido a que llegara una presa. Era más inteligente y era más pacífico, no era tan agresivo, pero a la hora de matar, era igual o peor desangriendo que el T-Rex. Bien, pues dicho esto, ahora sí que sí, vamos al recuento de puntos. Ya sabéis que cada atributo tiene un valor, así que no os fiéis por quién ha ganado más o menos, porque cada valor se lo doy yo y va en función de la importancia que tenga ese atributo en la batalla. Bien, pues después de todo este recuento, el T-Rex ha obtenido un total de... ¡15 puntos! Uno de los dinosaurios más mortíferos y más icónicos ha obtenido 15 puntazos. Y por su contraparte, el rival, Spinosaurios, ha obtenido un total de... ¡16 puntos! Por un poquito. Los dos son saurios que están muy a la par, muy parejos. Los dos son tremendas bestias, pero por un poquito el de Spinosaurios creo que es mejor depredador. Quizás sea porque sea mayor en tamaño, mayor en fuerza, es un poquito peor en mordedura, pero lo que ha decantado la batalla es que tiene dos pedazos de brazos con garras afiladas. Eso es muy importante. Así que creo que entre estos dos gigantes, entre estos dos icónicos dinosaurios, el Spinosaurio es un poquito superior. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, que hayáis aprendido algo. Espero vuestros comentarios con siguientes propuestas de combates a muerte. Ya sabréis que cuando acabe el verano volverán los Psycho Killers, pero de momento estoy haciendo unos combates especiales. Soy Johnny VL, me despido de vosotros hasta el próximo vídeo y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, amigos, pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!